¿Y tú estás dispuesta a acostarte con él? Sí, Bertrón. Mis amigas, mis amigos, siempre es un privilegio y un gusto saludarles en estos videos. Hoy vamos a platicar de un gran director, Julio Bracho. Podríamos hablar muchísimas cosas de él, pero prefiero que vean el video y ahí conocerán su biografía. En esta ocasión me voy a enfocar en un detalle muy importante. Él, en 1960, logra filmar la película La Sombra del Caudillo. Esta película es su máxima obra, pero al mismo tiempo fue la obra que hizo que se acabara este gran director. ¿Por qué? Lo que usted y otros agentes de la policía le hicieron anoche al diputado Ashcaná González. La Sombra del Caudillo, si ustedes no la han visto, se las recomiendo. Es una película que habla de la Revolución Mexicana, más bien de la post-Revolución Mexicana. Y habla de varios presidentes y de varios héroes nacionales. En lo personal considero que habla de una manera bastante realista, pero que ofendió al presidente de la República en ese momento, Adolfo López Mateos. Y entonces lo que hizo fue, con el ejército, allanó todos los cines donde se presentaba esa película y se llevaron todas las copias. Esto fue en 1960. Y a partir de ahí no permitieron, fue censurada la película y no se volvió a exhibir. Hasta 30 años después, cuando ya tenía 12 años de haber muerto el gran cineasta Julio Bracho. A partir de esta película que llamaron Maldita, sí, porque fue la que acabó con el gran director Julio Bracho. ¿Por qué? Porque a partir de esta película ya no le dieron más trabajo. Bueno, sí trabajó en algunas que otras cintas más, pero cintas de baja calidad, malos argumentos, en fin. Él traía una carrera realmente impresionante con películas que hasta la fecha son un clásico. Y sin embargo, con la sombra del caudillo, todo cambió para él. Vamos a conocer en detalle. ¿Qué fue de Julio Bracho? Gran director que realizó la llamada Película Maldita del cine mexicano. Julio Bracho Pérez Gavilán fue uno de los directores más aclamados del cine mexicano. Quien además se desempeñó como guionista, argumentista, productor y actor. Nació el 17 de julio de 1909 en la ciudad de Durango y fue el noveno de los 11 hijos del matrimonio formado por Julio Bracho y Zuloaga y Luz Pérez Gavilán y Guerrero. Julio creció rodeado de un ambiente artístico. Fue hermano de la actriz Andrea Palma, así como del escenógrafo Jesús Bracho. Además fue primo de los actores Ramón Navarro y Dolores del Río. El teatro fue una de sus grandes pasiones, así como más tarde lo sería el cine. Después de la muerte de su padre en 1927 y tras haber conocido a la joven actriz Isabela Corona, Julio decidió emprender su propia empresa. Junto a Isabela Corona fundó el Teatro de Orientación, donde debutó como director de escena con la obra Jinetes hacia el mar. Pero su éxito teatral llegaría en 1933 con la puesta en escena de Lázaro Río. Después fundó el Teatro de la Universidad y el Teatro de los Trabajadores, donde durante muchos años trabajó al lado de grandes intelectuales de la época, como Emilio Abreu Gómez y Silvestre Revueltas. Su primer acercamiento al cine fue en 1933, mientras su hermana Guadalupe, quien se hacía llamar Andrea Palma, filmaba a la mujer del puerto. En ese entonces Isabela Corona y él la visitaban en los sets. Es ahí donde se hizo amigo de los grandes directores, lo que a la postre le permitió participar como supervisor escénico de diálogos en la cinta Aves sin Rumbo, filme estelarizado por su hermana Andrea y Arturo de Córdoba. Posteriormente se desempeñó como codirector en la película Redes, cinta de 1936 del director austriaco Fred Zinemann y Emilio Gómez Muriel. En 1941, Julio debutó como director de cine en la comedia de nostalgia porfiriana Hay que tiempo Señor Don Simón con Arturo de Córdoba, Joaquín Pardavé y Mappy Cortés. Dicha cinta tuvo gran éxito de crítica y taquilla. Esto lo convirtió en el director mexicano más afamado y mejor pagado de la primera parte de la década de los 40. Señor les ruega esperar un momento para iniciar la junta. A esta gran película le siguieron otros éxitos como Historia de un gran amor y La Virgen que forjó una patria de 1942, Distinto Amanecer de 1943 y Crepúsculo de 1945, entre otras cintas más. En 1960, Julio Bracho vio cumplido un sueño que tenía desde los inicios de su carrera, llevar a la pantalla la novela de Martín Luis Guzmán llamada La Sombra del Caudillo. Sin embargo, dicha película fue censurada por 30 años e incluso fue conocida como la película maldita del cine mexicano. Se cuenta que el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, mandó tropas federales para allanar los cines y llevarse todas las copias de la película. Todo ello porque el filme retrataba la desilusión y el fracaso de la Revolución Mexicana y exhibía la imperante corrupción estatal. Tras esta cinta, el director sufrió un boicot contra su carrera. Es así que los productores dejaron de contratarlo. A partir de entonces, Julio dirigió cintas de poca importancia y no siempre con buen argumento. Durante la parte final de su carrera, se dedicó a crear filmes de tono biográfico e histórico, destacando películas como Morelos, Siervo de la Nación de 1965 y En busca de un muro de 1973, inspirada en la vida del muralista mexicano José Clemente Orozco. En su vida personal, Julio Bracho tuvo una relación de alrededor de 10 años con la también actriz Isabela Corona, con quien terminó en 1943. Para 1944, se casa con la bailarina Diana Bordes, a quien conoció durante la filmación de Ay qué tiempo, señor Don Simón. En diciembre de ese mismo año, nació su primera hija, quien más tarde sería la reconocida actriz Diana Bracho. Dos años más tarde, tuvieron a su segundo hijo y lo llamaron Jorge. El matrimonio con Diana Bordes no funcionó del todo y se divorció de ella en 1951, quedando Julio al cuidado de sus dos hijos. Bracho sería pareja también de Delia Ruiz Velázquez, más adelante de la actriz Rosenda Monteros y por último, de Cristina Pardiñas Noguera, española radicada en México, hija del pintor Alejandro Pardiñas. Julio Bracho, hombre polifacético y de gran cultura, con 36 años de carrera cinematográfica, falleció el 26 de abril de 1978 a la edad de 68 años. Se cuenta que sus últimos años los pasaba en su hogar leyendo los obituarios de los periódicos para identificar a aquellos que bloquearon su película. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.